Música Muy buenas amantes de la historia, hoy ya me encuentro en Barrios Altos y hoy nos vamos a encontrar con nuestra próxima víctima ya verán de quien se trata y ya estamos acá adentro de la quinta, de la quinta Jeren conmigo se encuentra Jean Pierre que gustosamente nos va a ayudar a hacer el tejado para la jaula del cóndor que les contaba en el vídeo anterior y ya se encuentra trabajando y vamos a ver cómo nos va el día de hoy Jean Pierre aprovechando que dice que está de vacaciones habrá que sacarle jugo ¿no? vamos a ver y así como pueden ver es como está quedando el tejado ya está más o menos armado el contorno falta forrarlo pero por lo menos ya tenemos una estructura casi terminada cómo nos va en algunas horas porque esto todavía te viene para rato ¡Gracias! 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 y después de algunas horas de trabajo ya vemos la jaula prácticamente terminada gracias a la colaboración de Jean Pierre ardo trabajo un poquito, clavé un clavo ah sí, un poquito yo ya me acabo de estillar la mano también pero bueno, ya está prácticamente terminada solamente falta la parte del tejado por la parte de atrás y con eso ya concluimos pero al menos ya tiene ya tiene buena cara y es así como termina otro día más de trabajo aquí en la quinta fue un gusto trabajar con Jean Pierre me acompañó toda esta tarde para terminar la jaula que ya habían visto en videos anteriores hola bueno, hasta la próxima chicos síganme nos vemos en el próximo video gracias chau